El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que en las últimas 24 horas se han reportado 822 casos nuevos de coronavirus y 6 muertes en el país. El boletín 420 del Ministerio de Salud indica que los 822 contagios fueron hallados a partir de 7,305 muestras realizadas, lo que arroja una positividad diaria de 17,6%. Respecto a la situación del coronavirus, señala que por noveno día consecutivo ha habido una ligera alza de los internamientos en las unidades de cuidados intensivos UCI al subir a un 52% de ocupación, o sea, 129 camas ocupadas de 508.